Esta Franklin Samaniego en la intervención número 7 dijo que a la UCI es un puntal central del país ya que se encuentra en el centro del Ecuador y debería tener la atención que merece. A la UCI no puede seguir rogando por la atención de servicios, finalizó su intervención. En la intervención número 8 escuchamos al asambleísta Arturo Moreno. Asambleísta, cerró el micrófono compañero. Habilite el micrófono compañero asambleísta. A ver, ahí estoy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Primero, unirme a las voces de los compañeros que han levantado hoy día, pero ante la indolencia de los mandatarios, sean estos presidentes, ministros, es menester hacer un llamado al pueblo, a decirles, desgraciado el pueblo que pudiendo coger, pide. ¿Dónde están los jóvenes que confiaron en el presidente joven? Pobre del pueblo donde sus jóvenes no reclaman. Hago un exhorto al señor ministro para que tome cartas en el asunto. No esperemos que esto se salga de las manos, esperando que haya revueltas y participaciones destempladas para que un pueblo se levante y reclame. Señor presidente, señor ministro, compañeros asambleístas, yo me sumo a este pedido para que sea atendido el pueblo de Alausí. También tengo amigos, también tengo compañeros, tengo una familia conocida que desapareció en el deslave y me duele a Alausí. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.